Hola amigos, se metió un pajarito en el baño y yo lo quiero grabar cuando salga y todo eso Miren, allá anda A veces los agarro, pero ese es de esos arroceros, ese es bravo, ¿verdad? No se puede agarrar Este es de esos pájaros arroceros y no se pueden agarrar Miren amigos Ahí está el desgraciado, miren Que dure un minuto este video Esos arroceros los picotellen a uno, ¿verdad? Estos pájaros arroceros los picotellen a uno, no los puedo agarrar, ¿verdad? ¿Verdad que esos no? Esos los picotellen a uno, ¿verdad? Vamos a dejar que salga allá, ya va casi un minuto Vamos pájaros, salte No te golpees, no te golpees allá, allá está en la salida Es que estos pájaros son dundos, tienen fama de ser dundos aquí en El Salvador Miren pues, si allá está en la salida y el pájaro no es tal Salte Salgase Dejen de hacerse el dundo ahí No se quiere salir, salte Ahí estamos, salió Cinco